Un señor fuera de serie Bienvenidos queridos amigos de Fuera de Serie Mi nombre es David de Alba Si David, yo soy lo que se llama un cantante ilusionista Y de corazón le pío Y les traigo a ustedes a mi casa Para que vean mi fabulosa colección De la gran cantante Judy Garland Y aquí está para ustedes Como pueden ver, David es el fan número uno del artista Judy Garland La mamá de Lisa Minelli, la del mago de Oz ¿Se acuerdan de ella, no? Yo empecé con el fanatismo de Judy Garland Cuando tuve el gusto de conocer a la estrella Cuando yo era un adolescente Y le dije yo, Judy, yo te invito a ti en el escenario Y ella con su, esa forma tan dulce y modesta Me dijo a mi, y yo te gusto tanto que me imitas Y nunca se han olvidado eso Fuera de serie David no solo se viste como ella, sino que además Tiene más de 600 objetos que ha ido recolectando Desde que conoció a Judy Tiene ropa, zapatos, fotografías, platos y muñecas Pero entre sus posesiones más insólitas Tiene este rosal, que lleva el nombre del artista Y un cheque personal firmado por la gran actriz Me dicen las personas David, ¿en cuánto tú crees que es tu colección en valor hoy en día? Digo, bueno, yo no sé Porque, por ejemplo, este post original de Wizard of Oz Me han dicho que me pueden dar hasta 3 mil dólares por él Para David, estos zapatos son los más fuera de serie que tiene en su colección Fueron los que usó la gran Judy Garland en su última película Los compró en una subasta en los años 70 por 500 dólares Pero hoy en día, dice David, que le darían más de 2 mil dólares por ellos Fuera de serie ¿Estoy yo fuera de serie o no? Dímelo a mí A toda velocidad